Música Mucha cosa es que uno se ha caído y le pique ya se va a saber como a uno que se ha caído en un futuro que se ha caído y se ha caído y se ha caído y lo ha caído y lo ha caído y lo ha caído y lo ha caído en inglés y la billa que él no pero yo Y en el año En la medida, es lo que lo dice Es decir, la iglesia es el iglesia Es decir, que lo que dice Él es el iglesia Se dice, Nos vemos en el principio Es decir, Se dice, No. Y me dice, No. y 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 El Espíritu de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de los Santos, El Espíritu 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 de la Iglesia de los Santos, y 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 el enemigo. Kuna kitu, watuakisheria, wanakita mafuhrumu, watuhalafa, watuhaluga, wanakita mafuhrumu, mukhalafa. Mafuhrumu, mukhalafa. Kumfagisha mtu mango kwa kinyume, ambri mbisheki, nahi mbili. Nahi mbisheki, ambri mbili. Wajima, kukimikataza mtu jambo, mana yaki, umemuamisha kinyumecha ke, na wukimuamisha mtu kitu, umemikataza kinyumecha ke, ambri mbisheki, nahi mbili. Nahi mbili. Nahi mbili. Nahi mbili. Kwa kwa usunu, mbili. Mku kukataza, usisi mame, usisi mame, ¿Cuál es la palabra? ¿Quién es el Señor? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el Espíritu? Inaleta tajini, maisha mazuri, na inaleta wana wa mati, na maisha maresa. Yesu, guapia yaleka. Inaleta tuna. Leo, dunia inekubikwa, na umasikini wakutukwa, na hautoki. Baka wakum, watakafugewuka, huijia, haisi, 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 haisi. Watakafumua, huijia, 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 haisi, haisi, haisi. Kilangto cha maje na, kila. Kuto kuwa tuana tufuahusia na, huijia wambula cha rizi. Lakini eni kuuta kuku na squeeze kini. Haababula ya. Kuto kuwa afuka, humaraunya ishipi. Queensgabumi ya usina tulisi, gali maniasharu. Ukuya hayapayitika suha ini. Lakini, heji. Pero si hay una persona que está en el camino, así que hay que decirlo, así que hay que decirlo. Aquí hay que decirlo. Amén. Salud. Salud. ¡Suscríbete! 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 El Señor dice que el Señor es el Señor, y leo tumepigua a un cinturin vi natu kia kini tumepigua, tumekamatika kukisimani no haya ayasegui tunawajia wakua na fanyama mungine zina imekifiri maisha hiyo na zini kudodomea afya zesu zina harimika na ziso minakifiri kumbe hospital hindo hiyo na maguka ni wakutuwa katukahisa israeli ya apakama fina kukewa katukahisa nabiya dhali musa alayhi salaam sikili zaib wanazema walema anui wa nabiya dhali musa alayhi salaam walibuwa tafutaham nagani tumishin de musa alayhi salaam moja lwa nabiya mbawusi jia yaki nubut ufanyaji ulela likokuwa musa ya wafuwasuwaki na azkadiwaki kukuliku walikudifichi ya wupanayishu maikayawa dafteli viztiana vidori vichinchili vizuri chakweni bidakufutia vipeni diashara vipeni vikawawusiye kukuliku wawusu wakoku hakua mitah wukweli kitu katika pisang kisirahi iliyati vikata futola toto vigori vifuri vichumba vinawufatu mzafishantuna hui mungina kapwa miogu mungina kapwa bremenu mungina kapwa karanga mungina kapwa mahiti kala yunabuwa na wajotu wakiku zaudu sasaimu tuto wakiki katika kukulikana uza miogu vipeni mungina kapwa mungina kapwa mungina kapwa mungina piangai me llegan ya se cana no voy a uner no es que esto no es que esto ya maya y me llegan ya se cana no voy a uner aksame si usuy akabena quedó la luz uy lai haram akabela uy lai haram akabela lai haram uy u uba ube ula kut uba uber uba ubu uba 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 y Aquí está aquí en la chapa. Qua el telófano que aquí. Por ejemplo, el hijo de los que están están en la chapa. Todos los que están en la chapa, porque no están en la chapa. ¿Cómo se puede decir que ahora no está en la chapa? Si no está en la chapa, no está en la chapa. ¿Por qué no está en la chapa? ¿No es una chapa? Si no está en la chapa, no está en la chapa. Si le está en el chapa, no está en la chapa y así. Más información www.mesmerism.org ... ... La palabra, la palabra, la palabra. y 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 ¿Qué es lo que nos ayudan a hacer? Mamba, me pata ujo 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 ujo, itakamukua ya me patika, amepata ujo ujo ujo, wana shukuru wale, wana karakaveli, wana sibilizia kuchisugua. Ata kei kuchisugua, yule mtoto kafananana nani kanika hawa, harubayu, yule nikefanananae, ziyo mamaake na ziyo mume wa mamani, hiyo ayunikahora, hiyo duwe, doa ya kekuti. Memelewe kwa hiyo, ukeudika ya temita kufa eksunuri yonikuta. Uislamu liikuta nwayo, wakwatanzi kumumingiri ya wanamu kili moja, kisha wanatutama, wakabibu wajakata, ikiwa jepata wanaudie, wakabibu wakabibu. Na atishapato wa mbentu wa lakipongeza, kazaliwa, aa kazaliwa. Teena bas, last mawe, kazaliwa, kiyumi. Atuzaliwa mtoto wakiki ya haku, hiyo ayunikuhu. Kwa sababu wa katkulu wakupu wakiku wakiku wala uliwa, hiyo ayunikuhu. Uliwa wakikuwa mtoto wakikuwa, hiyo ayunikuhu. Wakikuwa mtoto wakikuwa, wakukuwa kwa sababu wakikuwa. Kwa sababu wakikuwa, hiyo ayunikuhu. Kwa sababu wa kusaniwa. identificó mi造 de renasовой los términos programmes mientras ponemos el dinero para esta cargo todas las 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 ¿Qué es lo que dice? y 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es eso? Más información www.mesmerism.info No, 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 no. 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 No, no.